Se me ha acabado el presupuesto Para dubstep y partículas Así que aquí la tenéis La intro de Nicro for fun El puto amo Hola, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, soy Nicro Estamos en Diablo 4, estamos en Bessel of Hatred Y vamos a hablar un momentito del tema de la subida de glifos Voy a hacer un cambio de build Ahora mismo llevo la build ya por aquí, vamos guay La build me gusta como funciona Pero voy a probarme otra cosa diferente y tengo que subirme el glifo de altivez Para la siguiente build Entonces en vez de meterme a pelo con la build nueva Y con los glifos sin subir Lo que voy a hacer va a ser con esta build Que es un poco lo que quiero explicar Vamos a abrir por ejemplo, yo creo que una 100 puedes, ¿no? ¿Qué preguntas tengo? Vamos a meternos, de hecho me voy a lanzar Inciensos por ejemplo Y vamos para dentro A ver, tema de subida de glifos Los glifos suben a toda hostia, importante no morir Y segunda cosa importante Que pillemos un nivel en el que vayamos cómodos Yo en este caso por ejemplo con esta build Con la build que yo ahora mismo que es la de Calamos con Arroyar Voy cómodo en una 100 El punto es Si más o menos matamos White Si conseguimos cargárnosla Yo que sé, en 3 minutitos, 4 minutitos Una cosa que vayamos cómodos Seguramente vamos a poder Subir los glifos Si no me equivoco son Uno ¿Cuánto es? Uno por... Son dos niveles Más luego uno por cada 20 de diferencia Más o menos Así que si no me fallan los cálculos Más o menos vamos a estar subiéndole 4 mejoras Por unos 20 20 y pico niveles Ahora lo veréis Entonces Estamos hablando de auténticas Burradas de De nivel Que le podemos subir a un glifo En una En una sola Falla de estas En un solo foso Claro Es una puta que enviar de build Es una puta que te toque relevear los glifos Pero si le subes 30 niveles En una mazmorra Te da igual Estamos hablando de que en 0,2 Tienes hechos Estamos hablando de que ¿Cuánto podemos tardar? 4 o 5 mazmorras Entre un glifo al 70 Que al 70 es muy viable Tú no juntas, ¿no? Sí Pero tú juntas manualmente Yo manualmente Ah, vale Tú como me putea Que me frenen los proyectiles ¿Qué es? Recurso Vale, como podéis ver Arriba por tiempo Vamos bien Llevamos minutito y medio Vamos guay La build tanquea guay La build mata guay En general Vamos cómodos Vamos a matar a este Que emite los escudos Y como podéis comprobar Estamos a un nivel En el que vamos Más o menos cómodos Podemos estar tardando Un par de minutillos En hacernos este nivel Entonces Coge de esto Coge de una mazmorra En la que O coge de un nivel de foso En el que en 2-3 minutitos Estéis Y una vez que tengáis Un nivel de foso En el que en 2-3 minutitos Estéis Tenéis que hacer 4-5 Importante no morirse Y ese es el punto Que ahora veréis Cuando matemos al boss Veréis como suben los glifos El tema de la resubida De glifos Para mí es un poco esto Para mí es un poco El El Bueno, no sé si Lo tengo que cargar Este es de No, no lo tengo que cargar Como hemos dicho Que se llama el glifo Altivez Vale Pues aquí tenemos Por ejemplo Altivez Que lo tengo De nivel 1 Aquí Y le estoy metiendo En cada mejora Más 5 Con lo cual pasas De nivel 1 A nivel 6 A la primera De nivel 6 A nivel 11 Nivel 16 Y nivel 21 21 niveles Por cada mazmorra Ya estamos hablando De que ya ha sufrido El primer cambio de tamaño Con 3 glifos Lo vamos a tener Al 40 Y 6 O algo así Ahora Dejaré de meter Un más 5 Por cada nivel Porque la diferencia De tamaño Entre el foso Que yo estoy diciendo Y la suya Ya no va a ser Tan alta Serían 2 Más 1 Por cada 20 niveles En este caso Por ejemplo De nivel 1 A nivel 100 Que es lo que hemos hecho Había 5 mejoras de nivel Con lo cual Teníamos un más 5 Pero poco a poco Va a ir recortándose Total Que en la siguiente Igual De hecho vamos a hacer Otra más En la siguiente Igual le estamos hablando De que lo vamos a poder Dejar al 40 Estamos hablando De que el nivel Legendario Que es un 46 Lo podemos hacer En 2-3 mazmorras Vamos muy rápidos Eso es un poquito El concepto Yo personalmente Os diría Que no os pongáis A hacer Con la build nueva Salvo que sea una build Hiper rota Usad la build Que ya tenéis montada Para Digamos prepararos La que estáis a puntito De probar Y no tiene mucho más El tema de la subida Los glifos Se hace súper rápido De esta manera Que hemos tardado En hacer esa 3 minutos Estamos hablando Que en 12 minutitos Igual la tenemos Cada glifo subido Si tenemos que subir En total 5 glifos No vamos a tardar Mucho más A lo mejor En una horita Tenemos los 5 glifos En nivel legendario Suponiendo que no Reciclemos ninguno Que también es otra Que lo normal Es reciclar Con un glifo Que las build Compartan glifos O tú lo que mete No es ni normal Vale Y esa es la versión De speed ¿Verdad? Si El speed La de One shot De speed Tal No tengo huevos A montarme Que has tardado En montarte Porque llevas El arlequín Y todo ¿Verdad? Si ¿Te has molestado A hacer las maximizaciones? A ver No tengo todas bien Pero 20 minutos 30 Buah Esta tarea Vamos a pulir eso Igual me hago yo Otro arlequín Depende de la cosita Que el que tengo tiene Oh Me mató Que tengo yo en el arlequín Creo que tengo vida maxeada Que no es mala Pero Yo creo que el bueno es tebe O reducción de daño Pero bueno para la build es vida Porque más vida es más daño Pues creo que sí Creo que es vida El que tengo yo Ascendido Pues no sé ni lo que me ha matado No lo he visto Algo un cazón death Si Tenías todo un pulldown Y te lo comiste Te lo comiste wey No y que además Como vengo persiguiendote Yo no estaba pegando Y si no pego no genero barrera Yo me estoy diciendo Espleteado de ti Pero es que esto es muy pasillo O no Culpa tuya De hecho nos hemos llegado Al final de la mazmorra Sin General boss Sin completa Has dejado muchos bichos vivos Me he dejado una zona Podemos revisar No he dejado blancos Todos los hielos están muertos Tú pero como eres tan paciente En el piso anterior Vaya carrito Te lo estoy teniendo que pegar El piso anterior Yo creo que tampoco Nos hemos dejado gran cosa Te imaginas que Hemos entrado una falla Aquí no se puede completar Nos la han dado ya usada Están reciclando fallas Por ahorrar Voy a subir otra vez Aquí no veo nada Tú pero Para coñas ¿Dónde están los bichos? Vale ya está Vaya cariño Hemos tenido que limpiar La entera Para que nos contara Bueno Pues aquí lo tenéis La putada es que me he muerto una vez Pero bueno Al margen de que me he muerto una vez El número de mejoras No cambia Aquí tenemos altivez Le metemos un más 4 ahora Porque la distancia Es un poquito más corta Pasa a ser 25 Otro más 4 Y otro más 4 Si no me hubiese muerto Lo habríamos dejado Con una más O sea lo habríamos dejado en 38 Nivel 38 En dos de estas Estábamos hablando Que en 3 De 3 minutos O sea en 10 minutos Tenemos el glifo A nivel 46 A nivel legendario Ya está Es lo que quería explicaros Si queréis resubir glifos Lo único que tenéis que hacer Es coger el personaje main Con el que más o menos Vayáis fuertes Y a la medida de lo posible Si veis que os pasa como a mí Y morís Que es normal Que no pasa nada Lo único que tenéis que hacer Es bajar un poquito Y en vez de estar haciendo cienes Os ponéis a hacer Noventas Vale Vais a tardar una más Vale más la pena Si tardáis 3 minutos en hacerla Vale totalmente la pena Equipo Eso es todo Un abrazo Y nos vemos All right ¡Suscríbete al canal!